Bueno, para quizás entender qué cambia en el esquema de atención de salud para los guerrilleros en los espacios territoriales es importante hacer algunas precisiones. Primero, en la etapa de reincorporación temprana, estamos hablando de 2017, se estableció un esquema de atención, se estableció un esquema conjunto de atención que incluía la afiliación de todos los excombatientes a la nueva EPS, incluía una ambulancia de manera permanente en los espacios territoriales, incluía la atención médica permanente de igual manera en los espacios territoriales. ¿Qué cambia ahora? Ahorita para 2019, lo que cambia es que se viene haciendo un desmonte gradual de ese esquema de atención de salud. Ese desmonte gradual consiste en que ya el médico no va a estar de manera permanente, sino que va a ir tres días al mes. Y los tres días al mes, dos de las jornadas van a ser para atención médica y una para acciones preventivas. Las ambulancias ya no van a ser de manera permanente, sino que van a actuar al llamado, van a ser permanentes solamente en ocho espacios territoriales. Entonces, lo que estamos mirando ahorita es, reiterando, es un desmonte gradual del esquema de atención en salud. Y pues es un poco compleja la situación, porque si bien la realidad de la salud en Colombia nos muestra una gran brecha entre el sistema de salud que vive la ciudad, al que vive el campo. Entonces, no estamos hablando de un esquema de atención en salud del cual se están beneficiando solamente los excombatientes, sino también las comunidades. Entonces, es necesario generar alternativa, espacios de participación, de discusión y de decisión que permitan de alguna manera cambiar el panorama de la atención en salud para la ruralidad. No solamente para los excombatientes, sino para las comunidades en general, donde el Estado no había hecho presencia.